¡Fue buena noche, queridos Trapiares! ¡Así comienza a sonar! ¡Cuidado por todo lo que mencionaba! ¡Que viene desde Uruguay! ¡Y esta noche hace escala! ¡Así empieza a sentir! ¡Para ayudarlos en un viaje imaginario! ¡Contestigan la venida! ¡Porque así comienzan a sonar! ¡Los Trapiares! ¡El Chavalet! ¡Opa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Abernos mal en esta noche! ¡Que comenzamos! ¡Para noche bailar de misas! ¡Aquí por supuesto! ¡Opa! ¡Hay que pasar el primo en Cuitano! ¡Opa! ¡Hay que pasar el primo en Cuitano! ¡Arriba, arriba eso baila gente! ¡Opa! ¡Venta, venta, venta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue, fuera, 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 fuera! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡A bailar, bailar, mis amigos! ¡A bailar, bailar, bailar! ¡Que brinda de la inventidad! ¡Un entorno muy afielta! ¡Y una cordión que lentamente se hace notar! Ay, bailando en la verbena, a mi mis penas voy a olvidar Esa tu calle, esa tu calle de noche Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos en la noche Y así le gusta, se le gusta, dice alguien ¡Ojo más! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡A la acuda, sacuda! ¡A la acuda! ¡A la acuda, salón! ¡A la acuda, sacuda! ¡Vamos, que la noche está en palmaras por su hueso! ¡Echa, alcha, 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 alcha ¡Vama! Seguimos, seguimos, seguimos enganchando a la Díaz Vamos Gonza, vamos Gonza Cuando quiera maestro y dice, y dice, y dice Comenzamos cantando el amor de la noche, para enamorarse Comenzamos cantando el amor de la noche, para todos los enamorados Para todos los románticos, en la mano de los tres bienes Chamamos en su poesía Yo te doy toda mi vida y esa más quisiera Sabes bien, que soy tan cruz, esa gloria me muerirá Pero ves, que al engañarme te engaña a su vista Hoy vuelve y ves, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que yo sea de un castigo y diré ¿Por qué? ¿Por qué? Así lo has querido Y pues mira tú Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Por todo lo que tengo en ti querido Eres lo mejor Vengo en la nieve y si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Aunque de un lado no me puedas ver Como tú querer Y así me gusta, así me gusta, queridos amigos Por lo que se vino El sapucay de los hinchas de River Los hinchas de River Los hinchas de River Y ahora El sapucay de los hinchas de Boca Yo te doy Toda mi vida y esa más que siempre hay Tú sabes bien Que soy tan grosa Sé que un día me muera Pero ves Que al engañarme te engañas Tu hable con la verdad Hoy vuelve y ves Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que yo se vea un castigo Y diré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Por todo lo que tengo en ti querido Es lo mejor Tengo en ti Y si tú vas a ser la mujer que yo siempre quise ver Aunque tu alma no me pueda perder Por tu querer Por tu querer Opa Venga 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 Saludamos a todos los amigos presentes en la noche Vamos 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 Para amigos Lurudeños Por supuesto Las hagas Y sigue 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 ¡Con todo el ritmo y toda la fuerza de los 310!